Buenas noches, iniciamos entonces con la clase que corresponde al día de hoy. Se trata de la herramienta Busca Trazos en el software o programa de diseño vectorial Illustrator. Esta herramienta es sumamente útil para hacer la integración de formas y lograr composición de elementos geométricos fundamentados en elementos básicos, en formas básicas, para obtener elementos compuestos. Como resultado, imagotipos, emblemas, pictogramas, cualquier tipo de símbolo en el cual se pueda resolver con las distintas operaciones que se puedan realizar entre formas, mínimo dos, de dos formas en adelante. El panel de Busca Trazos lo conseguimos desde la ventana, desde el menú Ventana o Window. Si lo tenemos en inglés lo vamos a conseguir como Pathfinder por la P, y si lo tenemos en español lo vamos a conseguir por la B larga como Busca Trazos. Aquí lo tengo, y esta ventana que está acá. Se compone de dos filas, en las cuales se van relacionando dos o más formas en distintas operaciones. Basta con hacer la práctica, la experiencia, de tener las dos formas y ver qué sucede entre ambas. Cuando hay afinidad de tonos entre las formas podemos notar como si fuese un elemento integrado. Pero si utilizamos la vista en contorno con CTRL-Y podemos darnos cuenta que está superpuesta. Para poder integrarlas o fundirlas haríamos uso de la primera opción del Busca Trazos en los modos de forma. Para ello basta con seleccionar ambas y hacerle clic al icono que inicia la fila de este panel. Si nos detenemos un rato, el mismo software es didáctico y sus paneles, de tal forma que nos muestra el nombre del icono al cual pertenece la operación a realizar. Esta sería la de unificar. Le damos clic. Y si corroboramos con la vista en contorno, teniendo en cuenta como se veía anteriormente que eran dos superpuestas, podemos dar cuenta que ahora es una integrada, salvo la vista de contorno. Y podemos seguir experimentando qué sucede con la que sigue. La que sigue se llama minus from en inglés o restar con la pieza de enfrente. Quiere decir que, por ejemplo, si tengo enfrente la estrella, haría un corte con respecto al círculo que está debajo. Aquí están relacionadas. Le voy a cambiar el color para que sea evidente cuál está encima y cuál está debajo. Entonces, la estrella está encima. Al seleccionarla, le doy a la opción y crea ese corte. Si la centro y aplico la operación, también puedo obtener una especie de perforación conservando lo que son los contornos. Muy distinto que haya colocado una estrella blanca a que el elemento realmente esté perforado, como es el caso. Si lo sacamos de un contexto de la hoja o mesa de trabajo a un tono distinto, podemos darnos cuenta de que la perforación se ha realizado. Con control-Z revierto la operación para seguir utilizando estos elementos y ver qué sucede con el resto de las operaciones. Selecciono y la otra se llama crop, cortar. Guiándome por el icono, queda la zona en común a ambas piezas y el resto es lo que desaparece. Control-Z y si lo de la que sigue es el efecto contrario. Queda lo que rodea y desaparece la zona en común. Seleccionando, nos dirigimos a la fila de abajo, busca trazos o Pathfinder, le damos clic y esta se llama dividir. Pareciera que no ha pasado nada, pero podemos ver cómo sí realmente ha realizado unos cortes que únicamente son evidentes. Si procedemos a desagrupar la pieza, liberar y darnos cuenta de que realmente el corte se ejecutó. Retrocedo con control-Z. Y selecciono la otra que se llama stream. Le doy clic y hace una especie también de corte, que si desagrupo. También hace lo mismo, muy similar al minus front. Con la única diferencia de que la pieza que se presta para realizar la operación se mantiene, o sea, ambas se mantienen y ejecuta la operación. Si estas piezas tuviesen contorno, aparte de eso, elimina dicho contorno. Selecciono, la otra se llama merge. Hago clic. Y también ejecuto una operación similar a la anterior, a la de crop. También con la diferencia, por ejemplo, si tienen el mismo color. Y selecciono y aplico crop. El crop hace una opción de unificar. Tiene ese doble comportamiento. Se comporta como un trim. Y se comporta como también un unite o unificar. Cuando tienen los mismos colores. Cuando son distintos, se realiza el corte. Luego tenemos una similar que me permite mantener únicamente el elemento o la zona en común y desaparece el contorno. Si tuviera línea también lo hace. Una penúltima opción que transforma los elementos a una línea muy fina de cero puntaje, casi imperceptible. Y mantiene los colores de las piezas correspondientes. Control Z. Y por último tenemos la opción opuesta al minus front, tendríamos el minus back. Minus front es restar con la pieza que está encima. Y minus back es restar con la pieza que está debajo. Entonces, si el corte queremos realizarlo con una pieza que está debajo. Aplicamos esta última opción del pathfinder dentro del menú que hace la opción opuesta. Si interpretamos que es la pieza de abajo la que va a cortar, entonces de manera apuesta ahora el círculo es el que va a aplicarle el recorte a la estrella. Le hago clic allí y esa es la operación que termina resultando. Este panel lo tengo aquí magnificado de tal forma de que podamos establecer ciertas relaciones y similitudes entre las operaciones. Para que se nos sea más fácil identificar cuál es la que corresponde a la operación que necesitamos realizar. Sin embargo, por lo general pudiésemos resumir que las más utilizadas en operaciones básicas y comunes al momento de trabajar con estas funciones y realizar algún tipo de composición geométrica, emblema, pictograma, logo, algún elemento para señalética, serían las dos primeras de arriba y la primera de abajo. La de unificar integra y mantiene el contorno y es muy parecida a la de combinar, lo único que el contorno sí se elimina. La de minus front es muy similar a la de cortar, lo único que la pieza que hace el corte no se elimina. O, y también adicional, y si las piezas que participan en la operación tienen dicho contorno, el contorno es eliminado. La de intersección es muy similar a la de recortar, lo único que elimina el borde. Y la de minus front, opuesta, tiene su opuesto, que es la de minus back. La de dividir, bueno, esa sí es única en este aspecto, mantiene el contorno y desintegra las piezas. Y la de contorno ya que ya la vimos que cero puntaje o un puntaje muy fino y mantiene los tonos de las piezas participantes. Entonces, si establecemos ciertas opciones o referencias, el panel se nos simplifica para no verlas tan complejas. De todas formas, la recomendación es ir experimentando mínimo con dos formas para ver qué suceden a medida que van recorriendo las funciones y retroceder para aplicar la que sigue y no acumular funciones, porque entonces no determinan cuál es la que se está aplicando. Aquí en un caso concreto de cómo se utiliza el Pathfinder o Buscatrazos, con esta plantilla de pictogramas, bastante sintetizado. Los pictogramas tienen que ser de una forma reconocible a distancia y poder ser decodificadas sin importar el idioma o el país en el cual se encuentre. La persona tiene que ser capaz de reconocer esos pictogramas para poder desplazarse e irse a un sitio de interés o saber de qué se trata o qué se ofrece en ese sitio donde se ubica la señalética, al cual indica mediante ese pictograma. Si hiciésemos la práctica, sabemos que es utilizando formas básicas para ello sacar el panel de formas básicas y proceder a hacer la función. Utilizaríamos una línea distinta al color de la plantilla para que destaque e ir superponiendo piezas y luego integrarlas, dividirlas, interseccionarlas o lo que se requiera con las funciones. Utilizo la herramienta de la elipse con Alt Shift desde el centro, puedo posicionar el elemento y ahí está. Voy a trabajar únicamente con líneas sin contorno, rectángulo de bordes redondeados, entonces posiciono el elemento y con estos pequeños manejadores puedo controlar la característica de la curva y establecer qué ancho necesita, si la curva su tendencia es más hacia el vértice o hacia la redondez. Tomo la herramienta de la línea, aquí habría una subdivisión que es donde obtengo la parte superior. Esto lo voy a manejar con un rectángulo, entonces una vez que ustedes tienen práctica puede ir reconociendo de manera tácita las formas participantes en una composición. En este caso es muy evidente que son formas básicas e irlas posicionando para luego hacer el procedimiento. Se fundamenta en la mayoría en rectángulos con bordes redondeados, tienen esa característica de radio de esquina y ahí estaría resuelto. Si queremos conservar lo que es la estructura como proceso, esta estructura se posiciona al lado para que se mantenga allí el registro del paso y esta es la que procedemos a realizar las operaciones. Si quiero dividir el rectángulo con este segmento, opción dividir y desagrupo. Aquí tendríamos ya la parte superior. Descarto la parte inferior luego de haber sido dividida y aquí puedo seleccionar el conjunto y aplicar la opción de unificar. Si yo intercambio línea por relleno, puedo darme cuenta que el pictograma está resuelto y ya tendríamos el proceso completado. La plantilla Pixel, como podemos notar, tiene esa característica de bordes dentados porque es en base a mapa de bit. Y la ventaja de algo vectorial es que siempre va a mantener los bordes definidos, no depende de resolución y lo podemos utilizar al tamaño que necesitemos. Entonces aquí está la plantilla que nos sirvió de referente para calcar la estructura y las piezas geométricas que nos sirvió para obtener el elemento compuesto y el resultado una vez de haberlo aplicado, la opción del buscatrazos o Pathfinder que, como les había mencionado, se fundamenta en básicas como unir, restar con la pieza que está enfrente o dividir. Ya de pronto en casos muy específicos sí se necesitarían las otras con los cuales es importante haber practicado el panel para tenerlas plenamente identificadas. Aquí se puede notar como el proceso de realizar cada una con su respectiva solución. En el caso de otro ejemplo que tenemos a la mano sería el logo del Twitter que antes tenía mayor cantidad de detalles y fue sintetizado. Esta pieza se fundamenta en la relación de puros círculos. Podemos aplicar esa opción e irlos posicionando con la tecla Shift si queremos que sea que mantenga las proporciones y lo vamos posicionando en base a puros círculos. Tenemos un círculo de mayor tamaño es ir identificando donde van dependiendo de la característica y de la dimensión de la curva. Aquí va otro y así sucesivamente los vamos posicionando. Muchos se relacionan en base a la subdivisión de piezas los segmentos que participan y así sucesivamente vamos colocando esas piezas. La apariencia que se ve queda así y así sería el hecho de aplicarlas por completo. Basta con seleccionar el conjunto en este caso muy sencillo también la opción de unificar para que todas esas piezas se intersecten y luego quitar los excedentes o residuos. Le doy clic allí en unificar la opción de unificar hace la segmentación de las piezas y hay que desagrupar. Botón derecho on group o desde el menú de object específicamente la opción de on group o comando shift g. Le damos a esa opción de on group liberamos y basta con ir quitando todo ese excedente de piezas. hasta en base a la plantilla ver que nos queda la que únicamente lo que nos interesa. Seleccionamos aquí únicamente lo que nos interesa. nos dedicamos a quitar todo excelente que veamos que no corresponde con la forma de la plantilla. La intención es que en base a los segmentos de los círculos que queda podamos obtener esa estructura. Esta estructura una vez realizada basta con aplicarla a la opción de unificar y la tenemos resuelta. ¿Sí? Una estructura bastante limpia que si no las hubiésemos puesto a construir con la herramienta de la pluma de tratar de esas curvas y esos elementos pues de pronto nos pudiese haber tomado más tiempo e incluso quedar de forma irregular. en las zonas donde aplican las curvas que es un poquito más complejo que los segmentos rectos o más detenimiento para realizarlo. Es la ventaja de poder utilizar esta herramienta. Voy a concluir la práctica con la realización de luego de la de Apple también realizado de forma muy sencilla aproximada hecho de memoria pero también viendo cómo integrando formas básicas y las distintas operaciones que nos proporciona el programa y el panel de busca trazos poder obtener también un resultado bastante limpio. Lo voy a fundamentar en base a la elipse la voy a girar un poco y la duplico. Le va a aplicar la opción de reflejo comparte panel en la herramienta con rotar aquí está reflejo le doy clic que me muestra el preview vertical 90 por defecto le doy clic en ok esta pieza las posiciono una al lado de la otra y las uno si tomo la herramienta de selección directa o flechita blanca puedo notar que hay controles de curva y le voy a aplicar curva aquí voy a utilizar la herramienta de la elipse y posiciono aquí para crearle la característica de el corte voy a hacerlo un poco más ancha y aquí va este corte selecciono minus from que el círculo corte es la pieza que está debajo también si se manejan en contornos la pieza que va a estar encima es la última creada y ahí está utilizo también el principio de la pieza de la elipse selecciono el nodo de arriba selecciono el nodo de abajo y le doy que termine desde la barra de control en vértice y allí lo que hago es que la pongo un poquito más angosta y pudiera ser la parte de la hoja que está inclinada hacia la derecha también utilizando otras opciones del bucatrazo podemos obtener también esta pieza utilizando dos círculos y la zona o sección común a ambos mediante la función de interseccionar también podemos obtener esta pieza de acá la haríamos de mayor tamaño la posicionamos y con la herramienta de rotar asignando el eje en la parte inferior también le aplicamos la opción del giro y allí estaría resuelto de manera práctica interpretando las funciones de Pathfinder que se requieran en cada operación y como pueden notar siempre en cada operación son pocas las que se utilizan son siempre las más habituales las que nos permite resolver este tipo de necesidades geométricas para relacionar las formas la vista en contorno y ahí está establecido esta pieza agradecido por la atención espero que esta breve clase les haya servido para identificar las ventajas de esta herramienta todas las opciones que nos permite el panel la versatilidad la facilidad y la rapidez con que se obtienen resultados bastante profesionales para hacer como les comento emblemas logotipos pictogramas destinados para señal ética identidad de marca stickers todo lo que ustedes requieran y que puedan ser relacionados con formas geométricas agradecido por la atención y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima Gracias.